¡Gózatela, Olímpica! ¡Oyela! ¡Sí! ¡Gózatela, Olímpica! ¡Escúchala! ¡Sí! ¡Gózatela, Olímpica! ¡Oyela! ¡La vida es un goce! ¡Qué rica la vida! ¡Cuándo te la gozas! ¡Gózatela, Olímpica! En el Carnaval del Bicentenario, Olímpica Estéreo y Carnaval de Barranquilla S.A. presentan Homenaje al canto de un rey El amor es más grande que yo y que todas las cosas del mundo Una voz que nació para quedarse El ídolo, Rafael Orozco Ya llega la mujer que yo más quiero por la que me desespero que hasta pierdo la cabeza ¡Clara! ¡Gózatela, Olímpica! ¡Gózatela, Olímpica! ¡Gózatela, Olímpica! ¡Gózatela, Olímpica! ¡Gózatela, Olímpica!